Hola amigos, ¿cómo están? Soy Victoria Kalíñina, guía oficial de la ciudad de San Petersburgo. Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde voy colocando videos dedicados a la cultura, a la historia, no solamente de mi ciudad natal, sino de Rusia en general. En esta ocasión me encuentro en un lugar de suma importancia para los devotos del país, ubicado a unos 200 kilómetros de la ciudad de San Petersburgo, llamado el Monasterio de la Santísima Trinidad de Alexander Swirsky, construido en el siglo XV por él mismo. Este es uno de los santos más venerados por la iglesia ortodoxa, ya que fue uno de los únicos santos, junto con Abraham, que tuvo la visión de la Santísima Trinidad, que le indicó el lugar donde posteriormente se construiría este conjunto religioso. Justamente en la iglesia de atrás se guardan los restos del santo, que están impecables, completos, ya que nunca se han descompuesto. Un dato curioso es que después de la muerte del santo, su cuerpo fue mandado a una de las morges que se guardaba junto con otros cuerpos, que desprendían un olor desagradable, mientras que los restos de este santo irradiaban una luz divina y no olían absolutamente a nada, lo cual hizo que lo canonizaron un tiempo después. El otro día que yo vine a este monasterio, el cura nos dio permiso para acercarnos a los restos y besarlos, venerando a sí mismo al santo y pidiéndoles un deseo que, si Dios quiere, evidentemente se va a cumplir. Lamentablemente, en el año 1938, el monasterio fue clausurado por el dictador ruso llamado Stalin, que lo destruyó casi por completo, y el monasterio se convirtió en el campo de concentración que abastecía de madera la ciudad de Moscú y la de San Petersburgo. Posteriormente funcionó como cárcel, como cuartel, y hasta se convirtió en un manicomio, hasta que en el año 1998 se firmó el decreto según el cual el monasterio se devolvía a la iglesia ortodoxa. Y en esta oportunidad ustedes van a tener, van a ver, contemplar la belleza de este monasterio, de este conjunto religioso que se encuentra a las orillas de un lago, que está atrás. Ahora les voy a enseñar el lago. Lo que pasa es que está todo olivado por acá, así que no se ve el agua. Ahí está el lago. Atrás, en estos momentos debemos estar a unos 2 grados sobre cero, así que no hace para nada el frío acá. Ahí está el lago. Se lo voy a enseñar nuevamente. Ahí atrás se ve la iglesia de la Santísima Trinidad. Vamos caminando. Ahí está la iglesia, donde se guardan los restos impecables del santo. En el edificio blanco de atrás viven los monjes, son las celdas de los monjes. Y también se ven las cruces de un cementerio ubicado dentro de este conjunto religioso. Vamos saliendo de aquí para enseñarles una pequeña capilla que se edificó en honor a este acontecimiento tan importante que es la visión de la Santísima Trinidad. Ahí está atrás. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Si les ha gustado, pónganle por favor un visto bueno por debajo o dejen un pequeño comentario. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes y hasta la próxima. Chau. Gracias.